¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Con American Animal Channel estuvimos presentes este domingo 11 de diciembre en el cuarto encuentro de Raf Collie. Allí estuvimos con Infopet y aquí te mostramos las mejores imágenes que pudimos tomar en la costanera de Asunción en este imperdible evento. ¿Lo vemos? Fuimos testigos del cuarto encuentro del club Raf Collie que brindaron a los asistentes muchísimas novedades. Pudimos ver feria de artículos para las mascotas, sorteos, desfiles de todas las razas y, por qué no, especies, ya que los amantes gatunos tuvieron su espacio en este evento para toda la familia, así que los mininos también pudieron compartir junto a los perros. Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la coronación del rey y de la reina Collie. La pequeña Charlotte y el apuesto Gonzalo se alzaron con el premio mayor de la raza Collie. ¡Gracias! 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 Esto fue el servicio informativo para tus mascotas de Infopet para American Animal Channel. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengan un muy buen día. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y por supuesto, déjennos sus comentarios. ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!